La noticia veraz y oportuna, la opinión libre y objetiva, Mi Radio TV informa con María del Refugio García, un compromiso con la noticia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Les habla María del Refugio García. Este es el resumen informativo de Mi Radio Noticias. Y vamos rápidamente con el paro de una escuela primaria al sur de la capital tamaulipeca, en donde los padres de familia de Plano instalaron cartelones y después de ello cerraron la escuela, así como usted lo escucha. Roberto García tiene el informe completo. Como ya bien comentas, de cara a lo que es el proceso de pre-campañas que habrá de arrancar del 27 de enero al 17 de febrero y en donde posteriormente los candidatos a diputados federales de los diversos partidos en Tamaulipas habrán de sostener reuniones con los delegados a quienes habrán de plantear sus ideas y así generar acumulación de votos a favor. En este caso, el precandidato privista por el quinto distrito, Miguel Ángel González Salún, asegura que se está trabajando ante la proximidad de este proceso. Escuchemos. Empezará después un proceso de pre-campaña del 27 de enero al 17 de febrero en que vamos a ir con los delegados a platicar con ellos, a dialogar, a convencerlos para tener su voto a favor en la convención de delegados que se va a llevar a cabo el 18 de febrero. Pero vamos bien, trabajando con la militancia en la parte que nos marca la convocatoria y como lo marca la ley. Puedo mencionar que en esta convención programada para este próximo 18 de febrero serán más de mil los delegados a quienes habrán de plantear el plan de trabajo y propuestas. También mencionó que por el momento se trabaja únicamente con la militancia del partido en lo que viene a ser la adquisición de firmas, sabiendo excelente respuesta. Y destacó que sin duda alguna en lo que es el proceso de campañas, estas habrán de ser de mucha altura, respeto y propuestas que al final de cuentas es lo que la ciudadanía quiere. Escuchemos de nueva cuenta al precandidato europeísta, diputado federal por el quinto distrito. Las campañas en general en todo el país, voy a hablar de cómo siento que van a ser, van a ser muy intensas y vamos a hacer campañas seguramente todos los partidos, todos los candidatos de altura, de propuestas. Es lo que quiere la ciudadanía. Gracias Roberto García por tu información. Cambiamos de tema y el asunto de las bajas temperaturas. Dicen que en los cultivos, en los granos como sorgo, maíz, frijol, no hay ningún problema por posibles heladas donde sí hay y están monitoreando y el riesgo pues siempre va a estar latente es en los cítricos y en las oleaginosas. No es así. Armando Castillo. Las bajas temperaturas que se han registrado y los constantes frentes fríos que han tenido influencia en Tamaulipas no han propiciado afectaciones en los cultivos de oleaginosas, principalmente soya y cártamo en el sur de la entidad, refirió Carlos Solís Gómez al señalar que se está revisando también el área de producción cítricula. No, bueno, sería difícil precisar. Donde estamos ahorita con mayor atención es en el caso de la soya y el cártamo, que por las condiciones de humedad pudiéramos tener enfermedades, no afectaciones por las bajas temperaturas, pero en el caso de los cítricos se está revisando en los distritos de desarrollo rural para ver cuáles pudieran ser las afectaciones. ¿Cuántas siembras hay de soya y de cultivos en el reloj? No, no hay, están en el sur, estamos hablando de la superficie total, en particular para oleaginosas de alrededor de 15 mil hectáreas en total, pero no hay, repito, no tenemos una afectación ahorita por las bajas temperaturas. El secretario de desarrollo rural en nuestra entidad dijo lo anterior consultado acerca de la expectativa que se ha abierto para el próximo ciclo, así como también por los efectos que se han llegado a causar los frentes fríos que han marcado influencia en Tamaulipas durante el último mes. El funcionario estatal precisó que no hay reporte de siniestros o de daños en cultivos. Para Grupo Mi Radio informó Armando Castillo. Te agradecemos al reporte Armando Castillo y damos paso a la información de Santiago del Pino porque sigue el problema con la disposición de Hacienda del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, hacia los exportadores, los importadores, mejor dicho, importadores de vehículos de procedencia extranjera conocidos como chocolates. Y bueno, pues como ya lo comento, si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no modifica sus políticas para lo que es la importación de los autos usados, el contrabando de los vehículos extranjeros hacia el interior del país se va a incrementar durante este año porque las personas van a venir y comprar los carros norteamericanos y se los van a llevar a sus estados. Y esto es algo cierto, hay que decirlo, pagando una cuota de paso ahí en las yescas que son de 200 y 300 pesos, que es lo que se tiene establecido por parte de los retenes oficiales. En estos momentos, se estima que circulan en México un millón de automóviles chocolate, según cifras que ha proporcionado la misma Secretaría de Gobernación a la Unión Nacional de Protección al Patrimonio Familiar, la UNAPAFA. Y bueno, pues Raúl Quintanilla de la Garza, el presidente de la Unión de Comerciantes de Autos Usados de Matamoros, cuyo número se incrementará este año si las familias del interior no pueden nacionalizar un automóvil por las estrictas medidas que está imponiendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria. Estas restricciones lo que van a provocar es que haya incremento en este contrabando de autos americanos de los Estados Unidos hacia Matamoros. Dijo también que al parecer el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues comenta que el anterior Secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Correo, pues dijo que un México con un ingreso mensual de 6 mil pesos podía vivir muy bien, pagar la educación de sus hijos, la escuela, hasta pagar mensualidades de un automóvil nuevo, pero esa agregó, es una fantasía del anterior Secretario de Hacienda y Crédito Público, como también es una fantasía pensar de que por cerrar la frontera, los mexicanos tendrán dinero para comprar un auto nuevo de agencia. Este es mi reporte desde Matamoros, que tengan ustedes un excelente día. Gracias por el favor de su atención, les habló María del Refugio García. Mi Radio TV te informa. Sigamos en contacto por www.grupomirradio.mx. Un compromiso con la noticia oportuna, veraz, libre y objetiva.